Anoche soñaba que me iba a Mendoza En busca de novia con todas mis cosas Anoche soñaba que me iba a Mendoza En busca de novia con todas mis cosas Hasta cuerda nueva te puse guitarra Y cargué con jugo de uvita mi bota Hasta cuerda nueva te puse guitarra Y cargué con jugo de uvita mi bota Siguiendo mi viaje al lado me siento Una buena voz se me tiene inquieto Me dijo ser dueña de muchas bodegas Y ahí nomás de novio me puse con ella Me dijo ser dueña de muchas bodegas Y ahí nomás de novio me puse con ella Llegando a Mendoza conozco a su gente Fue casi tonadas me hicieron parientes Entre tintos blancos, rosados, claretes Le pedí a mi almohada que no me despierte Entre tintos blancos, rosados, claretes Le pedí a mi almohada que no me despierte Y de qué trabaja, pregunto mi suegro Catador, enólogo, futuro ingeniero Y de qué trabaja, pregunto mi suegro Catador, enólogo, futuro ingeniero Pues si está en su casa si gusta quedarse Me vi el preferido de todos los yernos Pues si está en su casa si gusta quedarse Me vi el preferido de todos los yernos La cosa fue linda cuando entré al viñedo Chupe tanto vino que fundí a los viejos Me quedé sin novia, adiós con mi empleo Y casi me matan si no me despierto Me quedé sin novia, adiós con mi empleo Y casi me matan si no me despierto Llegando a Mendoza, conozco su gente O en casito nada, me hicieron parientes Entre tintos blancos, rosados, claretes Le pedí a mi almohada que no me despierte Entre tintos blancos, rosados, claretes Le pedí a mi almohada que no me despierte Hermosa Cueca Cuyana